¡Suscríbete al canal! ...carreras marinas en las que persiguiremos a un villano para derrotarlo y así capturarlo, capturarlo para poder usarlo luego en nuestras carreras y hemos visto ya de la Copa Marina hemos visto al Capitán Fridbeer, a Mesmeralda y a Spell Slancer, también lo hemos visto, lo hemos capturado, la verdad ya está bastante chulo el vehículo y nos queda por último de este circuito para capturar esa Golden Queen, Golden Queen que... ...pues lo mismo, tendremos que perseguirla y derribarla antes de que haga sus tres vueltas al circuito porque entonces significaría que nos gana y no podríamos desbloquearla para jugar con ella. Bueno, pues vamos a hacer en su circuito el Templo Dorado en difícil, lógicamente tres estrellitas, así ya las dejamos hechas también y vamos a usar un villano para derrotar a otro villano. Es decir, hemos visto ya este, al Capitán Fridbeer y vamos a usar a otro villano, bueno, Mesmeralda o Spell Slancer, creo que voy a coger Mesmeralda, no sé por qué me da a mí. A veces te vas quedando el trofeo cuando no sé. Pues bueno, vamos a usar a Mesmeralda. Su vehículo tiene una pintaza que no veas. Bueno, el de... ...el otro también tenía una buena pinta, eh. A ver. Vamos a la X y miraremos a ver lo que tiene. Armas. Velocidad lo tiene demasiada, aceleración está bien, manejo es muy manejable. Armadura y peso, pues, poquita cosa. Y armas tiene... Y para lanzar un muñeco que maldice a sus víctimas o a su víctima. Y X para ganar un potenciador de velocidad. Compensa ser titiritero. O sea, que es como si fuera una embestida o algo así. Y el otro, vamos a ver otro personaje. Porque seguramente tengamos que darle caña a Golden Queen para ganarla. Sí. Ay, no. No, 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 no. No, no, no. Fue así. Y. Los planos. Este tiene mucha velocidad, tiene también aceleración, peso y lo que menos tiene es manejo. Es difícil manejar, por lo visto. Y disparos va a... Pulsa Y para disparar varias runas a los enemigos. Pulsa X para aturdir a los enemigos con una dosis de electricidad morada. Pulsa X para aturdir a los enemigos con una dosis. Postura X para aturdir a los enemigos con una dosis de electricidad morada. No sé por qué me da a mí que vamos a probar este. Bueno, lío. Confirma. Sí, porque yo creo que le daremos más caña con este que con esmeralda. Y mi esmeralda siempre la podemos ver Realizando todos los circuitos Destrona a Golden Queen En su barco antes de que termine la carrera Ahí la tenemos Mala malísima El Trap Team No se ha hecho con algunas botas No, no, siempre Intentaremos Se ha ido para abajo Oh, que bien dispara esto Se ha ido para el otro lado, ¿no? Menos mal Las espadas quitaban Creo que más 80 Y esto quita 75 Pero vamos Que la cadencia de disparos También es un factor Uy, uy, ya he perdido vista ¿Dónde estás? Pone escudos de vez en cuando Pone escudos de vez en cuando Tiene mala leche esta tía Hay que ir con cuidado Porque va poniendo escudos Se va protegiendo nuestros ataques Y en vez de quitarle 75 Con este personaje Le quitaríamos 18 Como hemos visto Bien, bien, bien Ahí las piedras Mételas toditas Quítate ese escudo Va bien la cosa En la primera vuelta La primera vuelta la hemos quitado casi media vida Vamos a dar los escudos ¿Que va a ir por el mismo lado? Si Hace el mismo circuito Me está alejando Me está alejando Al final le hemos aceptado con el barco La verdad que dispara Me gusta mucho como dispara La verdad que dispara, me gusta mucho como dispara Me tienes con los escudos Al final hermoso Bueno, hay que ver Ahí está Me fastidies Última vuelta, la traemos, la tenemos. Ya canto victoria, aunque no sea así, pero la canto, a cambiar de camino, que mala leche que tiene, espera, 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 sí, sí, está cambiando, nos vamos a cruzar en red, miradla. Escudito, vete ya, ¿qué pasa tú? El roto tiene el escudo. ¡Uf! ¡Muere! ¡Uf! ¡Ha costado! Pues tenemos a la jefa, le podemos usar a Golden Queen. Perfecto, perfecto, que bien, los cuatro villanos de la copa marina son nuestros y ya podemos usarlos para jugar con ellos. Lo que no sé si online, yo creo que sí, también nos dejarán online, eh. Y aún subimos más. Pero nada chicos, espero que os haya gustado, no olviden comentar y darle like. Y nos vemos en siguientes vídeos en el mejor canal para Skylanders. ¡Hasta luego! ¡Deu!